1. ¿Tienes que hacer algo este fin de semana? Además de cuidar las criaturas, puedes sentarte a escribir un cuento laudato si. Soñemos nuestra casa común. Entra a la página web www.cuentoslaudatosi.org Allí están las bases y normas del concurso. Será muy fácil escribir un cuento sobre el cuidado de la casa común. Nuestras criaturas tienen mucho que enseñarnos y además a ellas las incluiremos en nuestros cuentos.